muy contentos y muy felices empezamos este vídeo con esta mamá y hija así es mamá y hija buenos días yo no las había saludado buenos días nene pues la verdad como dije en el vídeo anterior en los vídeos anteriores pues nosotros les vamos a mostrar a los amigos un poco lo que hacemos a diario en nuestro hogar cuando nos toca día libre o fin de semana porque si nos dan día libre entonces decirles de que es una rutina diaria que nosotros a veces se nos acumula mucho el trabajo en la casa porque yo no hace mucho aunque también tengo mucho trabajo de hacer arreglar una leña que la compré pues como últimamente ya no me queda lugar no le queda mucho lugar yo lavar la leña hoy no hoy me toca comprarla la compra y para pantear la cerrada y después se alza se pantalla pero para rajarla vas a pagar quien te la rajas ya me rajaron la mitad si se paga si uno no lo hace se paga no y no nosotros te lo hubiéramos hecho pues la verdad que fuera bueno pues si a la mitad tengo rajada porque este yo todos los años aguardo leña para en el invierno porque en el invierno no nos queda lugar de salir tiene lógica no tiene lógica y esta huelga la veo bien contenta aún no es la verdad si no es que yo estoy contenta pero ando un poco mal de salud entonces el arroz tal vez me pueda ver así como que dice apagada pero yo ando contenta anda contenta la niña como les dije porque aquí tenía unos racimos de guineados como un huerto casero noemi no hay igual aquí cuando llueve se llena de agua ya como pantanoso la casa me quedo bien pegada al muro que tienen los vecinos allí entonces toda el agua que viene de unos de un vallejón que le llamamos viene a dar aquí viene a dar aquí atrás de la casa el año pasado tuve problemas porque digamos todos los años se me metió el agua el cuarto de holga se hundió una vez así se hacía los brazos para dentro de tierra pero gracias allí a unos amigos suscriptores de que fue el amigo el amigo este como se llama pero no el amigo pedro famos me hizo esto pero si tengo dos amigos jesús antonio creo que fue uno son amigos de que se descomunicaron conmigo y a sus razones tendrán entonces decirles de que pues me ayudaron de mucho pero siempre tengo todo esto últimamente tengo el problema que el agua se sube como a esta altura porque toda esa agua viene como que río y por qué y por qué no le dejaron ese ese tubería al otro lado para que cerraron con muro cerraron con muro desde acá donde yo vivo hasta una salida hasta allá entonces todo es agua y se tiene el muro y se viene para acá entonces yo tengo que hacer un muro así como lo han hecho ellos porque el agua caiga al río pero en todo aquel costado pero la verdad ya hice una evaluación y me sale muy cara entonces tengo que esperarme otros dos años más si dios quiere para hacer el muro para no tener mucho problema porque me está lavando la pared si este es peligroso pues agua se viene para acá y cuando se llena esto me llega hasta la fila así es tenemos que confiar pues en dios de nuestras súplicas no y estos matas de huerta este de que son de majoncho o de manzano de que el pequeñito este morado allá va a caer al otro lado ya no a las matas de 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 otro guineo como le llaman no es que están altas para que le va apoyando a mediación para que vaya ganando la mata y de cuáles más te gustan a vos no es manzanito más bueno y el majoncho yo me lo como solo frito y gracias porque la vez pasada me diste uno no es ni estaba cuando lo viene otra vez pero este estilo me lo dio así vieras a la la mujer mía como le gusta y a esta bolga no le gustan o ya te aburrieron a mí me gustan los plátanos pero con frijoles pero con canela y azúcar ya en licuado no se diga como bueno hay otro ya no y este no está bueno está muy tierno vamos a ir a ver allá entonces arriba el techo pero la mata está más alta esta mata lo que tiene que es que está grande está gruesa está gruesa me da miedo meterme metes hombre pero yo siento que se va a poder cortar porque se tiene que subir a los niños míos está arriba te vas a subir Olga cierro pariente pero tener bastantes matas de huerta no es se perdió la mitad se perdió la mitad pero conforme se les lavaba las raíces con la llenadera de agua ellos se les lavaba y de repente cae a la cara les matan si no porque así yo tenía su huerta bastante y es bueno fíjate no es mi tener porque porque si querías porque esta hoja sirve para hacer tamales pa ¿no ves? para el tamales y para el piso va tienes tus hojitas ahí si te dan todas tamales o agarras una gallina y haces tamales así es esta grande ¿no ves? esta más grande hay una que ya se pide a las matas ¿qué pasa? mira aquí por donde anda pues bájate ahí loca vamos a cortar después o fuera bueno que las limpiaran ¿no ves? si ustedes tienen esa tiene bastante allí mira bájate ahí los hipotees suben allá arriba a botarlos los varones sí tengo un niño que como si es cabra a veces le gusta más eso es lo que hacemos a veces en horas de descanso como te digo arregla la leña y le pica las hormigas y este la verdad es que vamos a lavar porque le dio tiempo a mi niño tierno que últimamente le he tenido súper enfermo enfermo entonces me gusta estar conviviendo con mis hijos porque fíjate que puede decir usted dice no de mi voy a ah que el sábado y el domingo lo voy a descansar pero no en la casa tenemos más trabajo hay trabajo hasta para aventar para arriba ajá por lo menos cuando andamos grabando pues andamos todos distraiendonos nos andamos aburridos es que la verdad noemi la mujer en la casa siempre mantiene trabajo todo ahora ya y dicen que el hombre trabaja más pero evaluándose y siendo uno conforme la mujer trabaja más y que a veces no todos los hombres son considerados fíjate porque yo con el papá de Olga tenía ese problema que a veces él me decía ya está la comida a él le decía yo ya va a estar porque tal cosa y que hace que van haciendo ustedes en la casa no hacen nada ay señor ni televisión tenía en esa época siquiera fíjate decía yo pero si yo no hago nada él dice que porque no hago nada entonces le digo yo este no ese problema tenía con él yo nunca hacía nada en la casa imagínate pues son bien la que se levanta más primero en la mañana es la mujer si uno mira a trabajar le da su comidita una cosa después ya no hace otra y luego después la otra ya no hace la otra y así el hombre sale a trabajar lo sacan a las 11 de la mañana él viene se quita sus botas zapatos lo que ande y ya se puede dormir toda la tarde que no hay ningún problema no hay problema el cambio no de mujer no hacer desayuno te queda trabajo hacer almuerzo te queda trabajo tienes que pasar para la cena entonces nosotros nunca dejamos la cabeza siempre dejamos la trabajando también si que a veces hay los niños no lo piden y uno dice quien le puedo hacer ahora por lo menos mira hoy pues yo tengo mi jazz tengo mis los tres niños digamos que están estudiando yo me tengo que levantar temprano tengo que levantarme temprano a a la le cimentado a plancharles el uniforme a arreglárselo y que se vayan y a medio día ellos vienen pues yo tengo que tenerles su comida hecha la comida hecha ajá entonces uno de madre es mentira uno de madre nunca descansa y siempre uno de madre como que estamos al pendiente de los hijos ah si como pues una madre como va a querer que uno esté sufriendo o no exactamente no me quiere nos vamos a decir que hay que picar a las hormigas hay hormigas pues no hay todo aquí está lleno de agua no entonces esto todo esto llega llega hasta un nivel como por aquí por ahí está llena de agua está llena de agua a veces me sube este barranco ahí pero es por eso pero si con un muro como decís vos te quedara bien pero si yo hice le pregunté a una persona como cuánto se me iba un muro y me dijo que se lleva algo entonces yo sí pues tengo que empezar a ahorrarlo para solucionar ese problema porque yo sé que con ese muro yo arreglo mi problema ese ajá y le dejara unos caños me imagino enterrados para que te saliera el agua para allá hola señores el médico me dio esto para que te eches en las piernas por lo largo de la cicatriz ay dame amor buenos días Ramoncito le puede circular ay mire te gusta en serio si ahorita ves este ramojo lo de picaro la llevas he notado una vez en ocasiones cuando te pones en ocasiones pero me va a sacar la cintura y todo no pero es que es así está la moda a mi me gusta hacer cosas flojas y ahora Ramon que iba hecho no por allá andábamos vi salí de vacaciones vi salí de vacaciones pero ya estoy aquí nuevamente ahhh como estamos aquí pues que vamos aquí sientes que queremos rajarleña ah esta rajar yo te veo ves que Ramon es este es rajarleña si no me da miedo las muelas si quizás no se si no las muelas pero me duele todo esto no no las muelas no ay dios mio no se es que me duele las muelas de allá pero cuando mato ah pero las muelas o muelas pero si te duele desde aquí es la mejilla es la mandíbula Ramon yo dudo que sean las muelas porque Olga pues gracias a de una ventadura la tiene super sana o le ha salido pero como aquel día me pegue en una piscina voy a retirar la piscina los niños o va a tener una postema Ramon ah una postema una postema una postema de boca se tiró así para abajo si y quedó venga la piscina el niño se tiró con todo es que no estaba onda ves que esta niña yo la veo ya la perdimos ya la perdimos no la rescatamos Noemi es que es para hacer masajes para hacer masajes para hacer masajes es de que especial y después que uno después que termina hacerle masajes Ramon se hace una buena dormida a uno si porque le quita todo el estrés a uno a uno cuando le hace masajes si es bueno mas si le hace con una pichinga caliente con una pichinga caliente no lo habíamos nosotros eso eso voy a meter una de plástico y se la voy a pasar así es de vidrio la tienen como que medio ponerla a calentar y se la paso de abajo eso no sabía yo y quien te lo ha hecho Olga dicen ah dicen 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 que bien rico dicen bien bueno esta anda como dije que dijo que dije si ya me lo ha hecho vayas ah con razón esa volada pasó como aplanadora hasta aquí para abajo y si lo serio que se la bajaron hasta abajo no tampoco porque se le aplan este si no hay nada le quiero decir a usted no no cuando lo pasa imagino que va así como aplanado vete adiós no allí llego a hacer el bache allí hay montonó todo por eso quedaron que nosotras decimos porque nos dan descansos que venimos de grabar dicen mañana van a descansar nosotros nos alegramos le digo a Niemia por una parte pero por otra siempre trabajo en la casa nunca falta nunca falta hay más trabajo en la casa eso sí o va a decir Ramón que usted solo viene a dormir o tiene trabajito creo que no muchas cosas fíjate que desde el día que fuimos a empezar a hacer la cocinita no he podido trabajar como no en la noche justamente mi suegro me estaba diciendo que quería pues que le diéramos en la noche para que no se esté así el desorden como se ve se ve el desorden pero no queda lugar no entonces a veces a veces ni le alcanza el día uno que el día que le dan de descanso para hacer lo que hacer del lugar no alcanza no alcanza el amigo Tito por allá había el amigo Tito a lo vido pues saluditos allá amigo Tito no vieron que hasta dolor de cabeza le va a decir ay tengo que hacer esto tal día ay tengo que deje para el otro día de veras saluditos como dijo don Ramon pues nos dijo la vez pasada pues que nos quiere quiere que vayamos a un reto ya es mañana mmmm vamos a ir al reto que rico quiere que vayamos a un reto pero dice bueno yo en eso si fallara porque yo soy poca para carpunches bueno pues aquí las 9000 los anduvo mostrándolo esta bonita huerta ella cortó un racimo muy contento y muy felices Ramon estamos este este está muy tierno cuando tenga un racimo grande y haya maduro vamos a hacer fritos para todos si quieres saber que los va a seguir mostrando la 9000 no se desactive de los próximos videos nos vemos en un próximo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver